Prodemo y el municipio de Cañete conmemoraron el Día Internacional de la Mujer. Con un acto provincial, las mujeres fueron agasajadas por las autoridades de la zona. Reconocer, valorar y poderles expresar de alma y de corazón la gran importancia que tiene su compromiso en lo que es nuestro proyecto de desarrollo de nuestra comuna. Aprovechamos la instancia para reconocer a distintas mujeres en distintos ámbitos, ya sea en el tema de las actividades que realizó el municipio en el verano, como también a las mujeres que han participado en diferentes programas de la Fundación Prodemo y otras que el municipio quiso destacar también. Junto a este merecido reconocimiento también hubo palabras para equiparar la cancha, sobre todo en el campo de la igualdad de condiciones, como por ejemplo en la política. Precisamente en el ámbito político yo creo que aún falta mucho por dar las oportunidades y abrir los espacios para que las mujeres puedan demostrar que efectivamente tenemos igual capacidad, igual responsabilidad y que podemos hacer un aporte desde la mirada de la política al desarrollo de nuestro país. Ganan 36% menos de salario que los hombres. En la Cámara de Diputados, de 120 diputados, solamente hay 19 mujeres. En el Senado, de 38 senadores, hay solamente 6 mujeres. Desde el punto de vista del ingreso y oportunidades familiares para trabajar, también tienen menos posibilidades de ingreso al mundo laboral. Las empresas cuestionan más respecto al ingreso de una mujer porque están pensando que se va a embarazar, es decir, el embarazo y ser mujer hoy día es una situación compleja. Eso no puede ser, no podemos estar discutiendo si la mujer tiene alma o no en este siglo. Pese a la desigualdad con el paso de los años, la mujer ha ganado espacios. Se destacó en este acto a las mujeres que pertenecen a la tercera edad por su aporte al desarrollo de la zona. Los espacios a nosotros como mujeres no han sido regalados. Nosotros los espacios los hemos conquistado y yo invito a todas las mujeres de mi comuna, a las mujeres de la provincia, de la región, del país, a seguir participando. Tenemos mucho que entregar a las mujeres. Y yo siento de que si hubiéramos más mujeres participando en todo el quehacer hubiera un equilibrio mucho mejor y yo creo que este país, esta comuna, esta provincia, este país estaría mucho mejor. Aquí lo más importante es destacar el rol que están realizando nuestras mujeres y que han realizado a través del tiempo. Y en nuestra zona, una zona con tanto sacrificio pero con mucha responsabilidad, nuestras mujeres han salido adelante, en algunos casos al interior de su familia, en otros casos siendo ellas jefas de familia. Y eso es lo que hoy día importa para el futuro. ¿De qué manera? En nuestro país, en nuestra sociedad, vamos a seguir creando los mecanismos para que nuestras mujeres puedan poder seguir desarrollándose, cumpliendo con su rol, teniendo su autonomía, pero también dentro del contexto de una familia que es muy importante. Bailes y música acompañaron esta velada dedicada exclusivamente al mal llamado sexo débil. Entre flores, abrazos y besos, las mujeres celebraron su día.